Pues me parece muy bien, sinceramente me parece muy bien, pero le aseguro, don Mariano, que jamás supuse que usted tenía esas debilidades. Bueno, son debilidades tanto humanas como perrunas. El programa de hoy por estar dedicado a la Navidad será para niños, y niños serán los que concursen, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente, es una vieja tradición del 1, 2, 3, hacer dos programas para niños, uno en Navidades y otro en Reyes, para niños, con niños en el público y con niños como protagonistas. Ya, pues por eso me he permitido traer a todos estos sobrinos míos, niños, silencio y formalidad, que empieza el programa. ¿Lo vemos, amigo Ibáñez? Por supuesto, don Mariano, lo vemos, niños, niños, a callar y a ver el programa, ¿eh? A ver el programa. Vamos súper tarde, hay que trabajar, no importan los años, cuando hay amistad. Con un, dos, tres, un, dos, tres, aquí estamos con usted otra vez, y ofrecemos un concurso alegre, intensitado, a probar en su ingenio. ¶¶ Y transforma en un juguete su televisión. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Ya, que brancos se me va, pero... ¡Ven, te lo juro! ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí, aquí, aquí! Silencio, enanos, orden, disciplina, al primero que lo vea mover se lo pongo de cara a la pared y al que grite lo ponemos con los brazos en cruz por lo menos durante tres horas y al que se le ocurra decir, vaya, veré, al que se le ocurra decir alguna palabrota le vamos a lavar la cara en la lavandería china primero con Ariel y luego con Vidal Sassoon, ¿entendido? pero bueno, ¿será posible? de rochis, desde luego, pero ¿qué maneras son esas de tratar a mis colegas? ¿colegas? monstruos es lo que son lo que son, pero vamos, si Drácula se va a parecer Heide lo que pasa es que a los chicos de hoy en día es que les encanta gastar bromas, ¿a que sí? bueno, 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 esto sí que no lo puedo consentir, esto sí que no lo puedo consentir, que tratáis a mis amigos como si fueran delincuentes un respeto para los pobres delincuentes un u muy gordo para dar de rezonas ¡ah! ¡ah! se acabó, se acabó ponedos todos de pie todos de pie así, vamos así, todos todos, que no se que hay ninguno sentado ahora, todos al suelo para el suelo, para el suelo para el suelo, para el suelo todos al suelo así, todo controlado esto no lo puedo consentir, esto sí, ya está bien, 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 porque esto ya se pasa, esto ya se pasa, vamos a ver esto no puede ser que mis amigos y mis amigas se queden sin ver a los concursantes, la eliminatoria, a Arevalo, rollo, a Garo, ¿a que no, chicos? pero es que tampoco podemos consentir cuando aparezca don Jordi esta de ella, pues vea toda, toda esta tropa así, de ninguna manera, se le deja la tona, no la puede ver Jordi ¿y si nos lo machaca? ¿y si nos lo desgracian para siempre? ¡ay! ¡tengo una idea! ¡agará! ¡no, Irén, hoy! ¿cuál es tu oprimiento? la compramos chicos, todos de pie de pie de pie ahora todos sentados ahora sentados como antes, todos sentados tranquilices ahora atención, chicos sentados 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 vamos a hacer una cosa ahora et con silencio silencio mientras vamos a nuestro sitio nos vais a aplaudir, pero mucho, mucho, mucho entendido? ¡vengan! una, dos y tres y ese aplauso ¡Callaos ya! ¡Callaos ya! ¡Callaos ya! ¡Que si no me escucháis lo que tengo que decir! Una idea estupenda que he tenido. Vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a hacer un intercambio de parejas. Don Jordi, ¿ya puede usted entrar que le tenemos preparado una sorpresa maravillosa? ¡Un aplauso para Jordi! Ante todo, señoras, muy buenas noches. Pero vamos a ver de qué sorpresa se trata. Pues verá. Hoy Miriam, que se lleva muy bien con todo Kiski, siempre que tenga menos de 12 años, hará el trabajo de usted y usted hará el papel de Miriam. ¿Qué le parece? ¿Os parece bien, chicos? ¡Bien! Muy bien. Fantástico. Pues a mí no me queda más remedio. Además, es un placer que aceptar la decisión democrática de la mayoría. O sea que, señorita Miriam, cuando usted quiera, dígalo de 10 minutos. ¿Es tan amable? Por supuestísimo. Vamos, qué elegante, qué elegante, Jordi. Ya lo saben ustedes, pero por si las moscas yo se lo voy a recordar. Atención. Esta revista que está aquí, esta es la que participa hoy con nosotros y que además hoy Freshnet regala 9 millones de pesetas a través de 10 minutos. ¡Nueve millones de pesetas! Y que esta otra es la revista de la próxima semana. Han cogido ya la diferencia de portadas, de que... bueno, pues ya está. Y ahora decirles, por supuestísimo, que no tienen la tarjeta, que no la desintegren, que no la muerden, que no se la coman, que la envíen a este programa. Porque así podrán venir ustedes a conocernos con todos los gastos pagados y con mucha alegría y mucho lujo. Y bueno, y yo ya he dicho todo. ¿Y ahora qué? Pues ahora muy sencillo. Usted se pone en el lugar de don Jordi y don Jordi se sienta ahí. Ya está. ¿Os parece bien, chicos? ¡Sí! Pues no se hable más. Va por ustedes y por todos los niños, de verdad. ¡Vamos hacia allá! ¡Venga! Muchas gracias. La gestión de mis bártulos. Muchísimas gracias. Don Jordi, que usted tenga una muchísima suerte. Y chicas, se atarde bien, ¿eh? ¡Hasta luego, Gito! ¡Oh, qué bien! ¡Suerte! Gracias. ¡Buen, buen, buen! Magnífica panorámica. Y distinta. Pero antes de empezar, por favor, una pregunta. ¿Estáis seguros de que la preferís a ella? ¡Sí! Pobres angelitos, criaturitas, no saben lo que hacen y lo que se dicen. En fin, señorita María, preséntanos. La primera pareja, si es tan amable. Os presento a Isabel y a Iván Marcos. Vienen del Colegio Ramón de la Sagra, estudian sexto curso de GB y son de La Coruña. Por favor, Marta, la segunda pareja. Pues sí, la segunda pareja está formada por Mónica y Juanito, que estudian sexto de GB en la Escuela Prat de la Riva de Gerona. Y ahora, por fin, tu turno, Carolina. En la tercera pareja, María del Mar y Cristóbal, que también estudian sexto de GB en el Colegio Diego de Riaño de Sevilla. Pues como todos ustedes habrán comprobado, este es un programa muy especial. Un programa muy especial porque está dedicado a los niños, pero no solamente a los niños de aquí, del plató, sino también a todos los chavales que estáis en casa, chavales y chavalas. Y es un programa en el que los concursantes empiezan y acaban hoy mismo. ¿Qué quiere decir? Que no hay campeones para la próxima semana. ¿Por qué? Porque de esta ronda de preguntas, pues quedarán, digamos, dos parejas seleccionadas para la eliminatoria. Aquellas parejas que consigan mayor puntuación. Porque esta vez no vamos a jugar con pesetas, no vamos a jugar con puntos, con muchos puntos. Y bueno, pues como nos han presentado las zapatas, María Marta y Carolina, pues los chicos son de diferentes colegios. Y lo que hemos hecho, pues, es hacer una selección al azar de los colegios públicos de todas las autonomías. Y aquí está, pues han salido de Sevilla, de La Coruña, de tres autonomías diferentes. Y ahora, pues, hemos hecho las preguntas. Me queda el número por el que los chavales van a multiplicar sus respuestas acertadas. Don Jordi, por favor, ¿quiere usted activar la palanca de la maquinita? Ah, con mucho gusto, Miriam. Me acerco a la maquinita y espero que hoy sea una cantidad realmente importante. Vamos a ver cuántos puntos logramos para multiplicar las respuestas acertadas de nuestras tres parejas. Atención, ahí va. A ver. ¡Oh, el uno! ¡El uno! ¿O tres? Esto casi parece Atila. Y el dos. El uno, el uno y el dos. ¡Qué pequeña! ¡Qué pequeña! ¡Bien! Han sido 112 puntos. No es que sean así muchísimos puntos, pero por lo menos algo es algo. Y ahora, bueno, pues vamos a conocer un poquito más a nuestras parejas tan especiales de este día de Navidad. Vamos a ver. Aquí tenemos a Isabel y a Iván que nos han venido. ¿Desde dónde habéis venido? ¿De Planeta Neptuno? No, mentirosos. De La Coruña. Ahora pregunta para ti, Isabel. ¿Qué es lo que te gustaría ganar en este programa? Pues un ordenador, un televisor o una cadena musical. ¿Nada más? ¿Esas cosillas pequeñas? Sí. Pues suerte y espero que lo consigas. Y a ti, Super Iván, vamos a ver. Del programa, que fíjate que es mucho programa, ¿qué es lo que más gracia te hace de todo? Pues Juan de la Cosa. No, ¿quién es ese? ¿Quién es? Juan de la Cosa, pues es un tío. Que es una broma de banquilla, sé quién es Juan de la Cosa, hombre normal y corriente. Bueno, pues ahora sí, por favor, María, esa primera pregunta que tenéis que elegir. Mano santa, venga, para coger ese sobre que os dará la fortuna. Espero que tengáis muchísima suerte. Vamos a ver. Narañero, Nero, suerte, chicos. Y ahí va la pregunta. Los niños encontráis siempre algún rato para jugar durante el curso, pero la gran oportunidad os llega con las vacaciones. Así que hablaremos de jugar cuando nos digáis por 112 puntos infinitivos de la primera conjugación. Infinitivos de la primera conjugación. Por ejemplo, jugar. Un, dos, tres, responda otra vez. Jugar. Jugar. Bailar. Bailar. Saltar. Saltar. Andar. Andar. Correr. Correr. Por ahí vais a perder. No es de la primera. Correr. No es de la primera. No importa, no importa, porque es la primera. Y es lógico que los chavales estén nerviosos en esta primera ronda. Por favor, Jordi, ¿cuántas han acertado? Bueno, han sido cuatro respuestas, acertadas y correctas. Por 112 puntos, exactamente, 448 puntos. Vamos ya con esta segunda pareja, por supuesto, que hemos conocido, pero que yo también tengo curiosidad por saber cosas personales de ellos con respecto al programa. Vamos a ver, aquí tenemos a Mónica y a Juan. Preguntas, ¿dónde te pones más nerviosa? ¿En un examen o aquí, en el 1, 2, 3? Pues yo creo más que en un examen. ¿Por qué? Porque tengo miedo a suspenderlo. Aquí no suspendes seguro, porque aquí estás totalmente contenta y alegre. Y ahora para ti, re que te juane, para ti. ¿Qué te parece, qué te parece mi compañero Jordi, esta de ella? Que es muy simpático y... ¿Y? Y... ¿Ya está? Solamente simpático, Jordi, esta de ella. Y lleva una voz muy... Tiene una voz de estas... Sí. Sí. Espero que las preguntas estén como más dicharachero, por favor. María, haz la entrada. Vamos a ver, coger una pregunta. ¡Suerte! ¡Suerte con esa manita! Yo te dejo esta, ¿de acuerdo? Vale, venga, hasta luego. Vamos a ver. Mónica y Juan. Atención y en voz alta y clara. Voy a leer. También por 112 puntos. Tranquilos, ¿eh? Muy tranquilos que nuestra pregunta no os obligará a salir corriendo. Al contrario, debéis concentraros y decirnos por 112 puntos. Nombres de juegos infantiles, tanto de salón como los que se practican al aire libre. Y cuidado que pido juegos y no deportes olímpicos. ¿Se ha quedado clarito? Por ejemplo, por ejemplo, el escondite. Un, dos, tres, responda otra vez. Pilla, pilla. Escondite. Pilla, pilla. Pilla, pilla. A jugar a las canicas. A jugar a las canicas. El ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez. Jugar al escondite. El escondite. La respuesta se repite si jugáis al escondite. Claro. Habéis repetido el escondite. Juan, creo que está muy nervioso. Es que Juan está muy nervioso y es claro que ha repetido. Pero después de no esconderse y esconderse y requete esconderse, ¿qué ha pasado, Jordi? Pues ha pasado que estaban en tiempo de evaluaciones, estaban estudiando mucho, han jugado poco, pero han jugado cuatro veces. De forma correcta que por 112 puntos dan la misma cantidad que la pareja anterior. Y aquí me encuentro con la tercera pareja que, por supuesto, también pretendo cotillearles algo de eco, ¿no?, de lo que piensan del programa y de otras cosas. Por ejemplo, a ti, María del Mar, ¿en qué tema de las preguntas te encuentras más fuerte? En las sociales y en las naturales. Bueno, pues espero que caiga alguna, hija mía. A ver, y usted, don Cristóbal, y usted, don Cristóbal, si, por ejemplo, quedárais primeros, ¿eh?, ¿a quién dedicarías ese triunfo? A mis padres, a los profesores, a toda Sevilla y a los que están viendo el programa. Uy, pues fenomenal, Cristóbal, y a ver si hay muchísima suerte. Muy bien, muy bien, ahí, muy bien, muy bien. Por favor, las preguntas. Muchísima suerte, chicos. A ver si te cae alguna de las que tú has dicho. Vamos allá. A ver, aquí está. Atención. Aunque durante las Navidades os olvidéis un poco o mucho de los estudios, estamos seguros de que no tendréis problemas para recordar por 112 puntos objetos y utensilios que se emplean en un colegio. Por ejemplo, por ejemplo, un pupitre. Un, dos, tres, responde otra vez. Un pupitre. Un pupitre. Un lápiz. Un lápiz. Un cuaderno. Un cuaderno. Un borrador. Un borrador. Un retolador. Un rotulador. Una borra. Una goma. Una goma. Un libro. Un libro. Un cuaderno. Un cuaderno. Esto parece un infierno. Han repetido cuaderno. Un infierno. Bueno, Jordi, después de tantos cachivachis de estudio, ¿cuántas respuestas al final? Hasta llegar al infierno han sido siete respuestas acertadas, que por 112 puntos dan una cantidad de 784 puntos. Venga, Marta, por favor, con esas preguntas. Venga, esa segunda tanda, ¿eh? Suerte. Yo te dejo esto. Muchas gracias, Marta. Y aquí está. Aquí está la pregunta. Cuando llegamos a una playa y vemos un cubo, hay un máximo de posibilidades de que no tarden a aparecer un niño, que puede ser su propietario o algún otro que le haya echado un ojo. Pero no hablaremos de playas ni de niños, ya que por 448 puntos debéis decirnos nombres de figuras geométricas y de operaciones aritméticas. Nombres de figuras geométricas y de operaciones aritméticas. Por ejemplo, un cubo. Un, dos, tres, responde otra vez. Un cubo. Un cubo. Triángulo. Un triángulo. Un hexágono. Un hexágono. Un heptágono. Un heptágono. Un hexaedro. Un hexaedro. Un decaedro. Un decaedro. El máximo como un divisor. El máximo como un divisor. El mínimo como un múltiplo. El mínimo como un múltiplo. Una suma. Una suma. una resta, una multiplicación, una división, la descomposición por factores primos. ¡Qué barbaridad! Yo creo que aquí Isabel y Iván están puestísimos en temas de aritmética. Jordi, ¿cuántas? Pues matemáticamente, 13 respuestas acertadas. Por 448 pesetas, 5, perdón, puntos, 5.824 puntos. ¡Avante, avante y con la bandeja! ¡Venga, mucha suerte! Juan, toma, ya te la puedes ir. Este es el que te has elegido y espero que os caiga una buena pregunta para seguir aumentando puntos. Como sabéis, Cristóbal Colón fue nombrado almirante de la mar-oceana. En este título iban comprendidos mares y océanos. Lo mismo que en esta pregunta, ya que por 448 puntos, 448 puntos, debéis decirnos nombres de mares y océanos del mundo. Por ejemplo, el océano Atlántico. Un, dos, tres, responde otra vez. El océano Atlántico. El océano Atlántico. El mar Mediterráneo. El mar Cantábrico. ¿Mar Cantábrico? El mar Índico. ¿Mar Índico? Un, dos, tres, responde otra vez. ¡Vamos, que nos damos! La verdad es que no han conseguido nadar mucho, ni atravesar muchos océanos, ni mares. Jordi, ¿cuántas respuestas? Efectivamente, la travesía marítima ha sido corta. Son cuatro respuestas acertadas por 448 puntos. La cantidad total, 1792 puntos. Cerca, 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 cerca. Venga. Venga, Cristóbal, venga, María del Mar, siguiente. Y esta para ti, Marta. Gracias. A ti, hasta luego. Ay, vamos con la pregunta, vamos con la pregunta. De entre todos los animales, los monos, los pájaros y también los perros aparecen en muchos dibujos y fotografías relacionados con los árboles. Los monos se suben a ellos, los pájaros se posan y los perros, bueno, los perros los utilizan como cuartos de baño. Y aunque tengan predilección por una clase u otra, lo que les interesa es que sea un árbol. Y de árboles será nuestra pregunta. Así que, ya sabéis, por 784 puntos, debéis decirnos nombres de árboles y arbustos, como por ejemplo, el pino. Un, dos, tres, responde otra vez. El pino. El pino. El ciprés. El ciprés. El abeto. El abeto. El eucalipto. El eucalipto. Alcornoque. Alcornoque. El eucalipto. Alcornoque. Alcornoque. Pues yo tengo que prohibir alcornoque repetir. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada de nada. Jordi, ¿cuántas? Pues han sido cinco arbolitos como los cinco lobitos que tenía la loba y que, multiplicados por los 784 puntos, dan una cantidad total de 3.920 puntos. Pasamos con estas otras preguntas. Carolina, por favor, ofrece esa mano, Isabel. Es con la última suerte. Venga, te ibas esta, mi parte, y seguimos multiplicando, seguimos multiplicando. Durante siglos, la forma de gobierno de los diferentes países europeos fue el imperio o la monarquía. Hablemos de gobiernos y por 5.824 puntos, debéis decirnos nombres de reyes y emperadores de Europa sin citar el ordinal. Quiere decir que tenéis que decir, por ejemplo, Jacinto, solamente, sí, primero, segundo, tercero, solamente el nombre, sin el número de acuerdo. ¿De acuerdo? Repito, nombres de reyes y emperadores de Europa sin citar el ordinal. Por ejemplo, Luis. Un, dos, tres, responde otra vez. Luis. Luis. Enrique. Enrique. Juan Carlos. Juan Carlos. Valen Reines. Eh, sí. Eh, Doña Sofía. Doña Sofía. Doña Sofía. Isabel. 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 ¡Vamos, quiero, vamos! Aquí mis pequeños príncipes que no han conseguido llegar a muy a reyes. A ver, a ver, Jordi, ¿cuántas respuestas acertadas? Bien, la cantidad real que ha conseguido nuestra pareja número uno es la resultante de multiplicar 5.824 puntos por 5 respuestas acertadas, lo que da una cantidad definitiva de 29.120 puntos. Carolina, acércate con esa bandeja hermosa y repleta de preguntas. Mucha, mucha, mucha suerte. Hermana, te ha tocado a ti, Juan. A ver si dándome a mí el sobre de la pregunta se te quitan los nervos. Atención, cuando vuestros hermanos o vuestros compañeros de clase tienen ganas de juego y vosotros queréis estudiar, os gustaría iros solo un rato, claro está, a una isla desierta. Bien, veamos entre cuántas podríais elegir, desiertas o no, ya que por 1.792 puntos debéis decirnos nombres de islas o archipiélagos del mundo, exceptuando los españoles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Madeira, 1, 2, 3, responde otra vez. Madeira. 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 ¡Vamos, que nos amamos! Es curioso, es curioso, porque Mónica con sus nervios preguntándole a Juan que si sabía alguna, así que no se puede soplar, no se puede soplar, por eso Juan estaba totalmente callado, pero bueno, Mónica, Juan, a ver Jordi, infórmame. Ha sido una isla muy aislada en ese mar de respuestas, tan solo una respuesta, el ejemplo que te habías dado, que por 1.792 puntos nos da una cantidad de 1.792 puntos. Y ahora tenemos un invitado muy especial, ya lo sabéis, ¿no? Que en este momento, justo en este momento, aparece un amigo mío que yo quiero muchísimo, ¿quién? ¡Curro! 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 ¡Qué bonito regalo! ¡Qué detalle, curro! ¡Encantado! ¡Ahí está Vivian! ¡Qué bonito detalle! ¡Curro! ¡Hola! ¡Esto es para mí! ¡Gracias, curro! ¡Hasta aboguito! Tengo que contarles algo, porque es muy tímido, pero me ha dado un recado antes, un recado importante. Él me ha traído un mensaje de paz, un mensaje de paz en nombre de los países, más de 100 países, que estarán presentes en la Expo 92 durante 6 meses en el mes de abril. Estoy un poco tímido y no me lo quería decir. Y aquí me ha dejado esta bandeja que en teoría me la tenía que traer Carolina. Carolina, ven aquí, ven aquí, mujer. Ven aquí. Tú tienes suerte y le ofreces suerte. Venga, suerte. Venga, pero suerte de verdad. Pero buena. Pero así, ¿eh? Muchísimas gracias, Carolina. Yo te dejo esta, ¿vale? Y ya te puedes ir. Vamos a ver, con voz fuerte y sin ningún tipo de nervios. Desde las cuevas de Altamira, desde la época en que unos hombres dejaron sus pinturas en ellas hasta nuestros días, España ha destacado en el mundo como cuna de grandes pintores. Pero no hay necesidad de remontarse a las cuevas santanderinas, ni siquiera a los siglos XVII y XVIII, para encontrar nombres universales en la pintura española. Por 3.920 puntos, decidnos nombres de pintores españoles famosos. Por ejemplo, Velázquez. Un, dos, tres, responde otra vez. Velázquez. Velázquez. Dalí. Dalí. Goya. 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 ¡Hey! ¡Vamos, que nos vamos! No sé si con muchos o pocos pinceles, pero alguna, alguna, alguna hayla. Jordi, ¿verdad que sí? Han sido tres trazos correctos, que por 3.920 puntos nos dan una cantidad final de 11.760 puntos. Mucha atención, porque llegados a este punto ya tenemos también las tres primeras cifras de la tarjeta de participación de 10 minutos con las que se pueden conseguir esos millones que ofrece Freixeret, y que además es una cifra capicua. 0, 2, 0. 0, 2, 0. Señorita Miriam, todo suyo. Bueno, pues, como tenía que ser, una de las parejas tendría que conseguir la apuntación más pequeña, y esa pareja está muy cerquita de mí, está aquí a mi lado, y han conseguido 1.792 puntos, ellos son Mónica, Juan, pero no importa, porque aquí nadie, vamos, se va con las manos vacías, y sobre todo por haber estado con nosotros, se llevan un montón de regalos y de premios, todos del 1, 2, 3, adelante, chicas, para Mónica y para Juan, que han estado estupendamente. ¡Defenso! 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 ¡Globos del 1, 2, 3! ¡Globos del 1, 2, 3! Bueno, bueno, no os quejaréis más, y más regalos, todavía más regalos, ¡Muchas de Ruperta! ¡Defenso! ¡Nichita de los 1, 2, 3! ¡2, 3, 3! ¡3, 1 para cada! ¡Y los pernos de la suerte! ¡Y Rupertita es la suerte, también! ¡Y más regalos de la suerte! ¡Y más regalos todavía! ¡Cada uno! ¡Y bobinadlas para cada uno! ¡Y más regalos todavía! ¡Más! ¡Llaveros de Ruperta! ¡Llaveros de Ruperta! Y un tocador de Lundas. Un tocador de Ruperta. ¿Va a bien para Juan? ¿Que no? Bolígrafos. Apiceros de Ruperta. A ver qué puse que caigan. Toma, cógelos. Tequillos de dientes de Ruperta. Toma, Mónica. Y puzles de Lundas. Y más regalos. Más, más figuritas para cada uno. Y además, chicles de Ruperta para cada uno. Madre de mi alma, ni se les ve. Ni se les ve, ni se les ve. Enhorabuena a los que habéis conseguido tantos regalos. Nuestras dos parejas restantes, por supuesto, se quedan para la eliminatoria. Y aquí la suerte de los pequeños se mezcla también con la suerte de los mayores. Porque en este mismo instante vamos a dar paso a nuestro famoso y conocido Juego del Zodíaco. ¡Viva la suerte! Tu buena estrella, María. Fruta los dedos y elice un signo Zodíaco. Aquí estamos, aquí estamos ya todos preparados y nerviosos e inquietos con nuestra estrella rutilante a punto de empezar a girar. Saben ustedes que el Juego del Zodíaco es para mayores, pero también tenemos aquí en este día tan especial niños, el plató repleto de niños. Entonces, yo les voy a contar una cosa. Resulta que si alguno de los seis participantes que tenemos hoy con nosotros, pues su signo del Zodíaco coincide con el signo afortunado, pues por gentileza de loterías se les va a regalar ni más ni menos que una cámara de vídeo. Ni más ni menos. El resto de los premios ya saben ustedes cómo van. Así que creo ver que Susana tiene en sus manos un sobre. Es cierto, Susana, tienes un sobre y creo que dentro del sobre hay una carta de nuestro remitente. Por favor, ¿quieres abrirla? Aquí yo la voy a enseñar, un momento. La carta está aquí. Sí, bien. Como bien puedo observar y comprobar, es una carta correcta que ha sido depositada en una administración de lotería. Y saben ustedes que también pueden enviar esa carta al Juego del Zodíaco, concurso 123, apartado de correos 626-28080 de Madrid. Y bueno, pues Sara, dinos, Susana, ¿cuántos décimos nos envía? Ha enviado uno de Acuario, otro de Tauro, otro de Aries, Aries y Aries. Un total de 5 y 3 son de Aries. Y 3 son de Aries. Bueno, pues el remitente se trate de quién se trate. Esta vez jugará por 3 signos, por Acuario, Tauro y Aries. ¿Y quién es el remitente? El remitente es Pedro López más. Don Pedro López, pues vamos a ver, don Pedro, ¿cuál es su signo? Su signo es Sagitario. Sagitario. Bueno, pues don Pedro, con Sagitario usted puede ganar solo, y ya es mucho, y ya es mucho, 12 millones de pesetas. De todas formas, don Pedro, yo le tranquilizo. Pase lo que pase, usted se lleva 10 números completos de la lotería del Zodíaco. Ni más ni menos. Y por supuesto, atención aquí a mis chicos, a los participantes, porque si la estrella se para en ese signo que vosotros también tenéis, os lleváis lo que he dicho antes, una estupenda cámara de vídeo, y atención también al público, porque algo hay, algo hay. Y ahora ya, preparados. Muchísima suerte, don Pedro. Mucha suerte a todo el mundo. Sandra, con ese brazo maravilloso y fino, a ti sale bien a la estrella. Vamos, ánimo, todos a animar a vuestro signo, a cantar este signo, ánimo, y haya mucha suerte, que lo veis todos a ser posible. ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay, ay! Paso Piscis, paso Escorpio, paso Libra y... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué salido, Dios mío! ¡Ha salido Leo! ¡Ha salido Leo! ¡Madre de mi alma! Bueno, pues don Pedro, don Pedro, don Pedro. Don Pedro, ha salido Leo, lo ha visto usted bien. Usted no ha mandado ni Leo, usted ha mandado su propio signo, Sagittario, Acuario, Tauro y Aries, así que no se llevan los 12 millones ni mi millón, pero eso sí, para usted segurísimos los 10 números completos de la Lotería del Zodíaco. Vamos a ver quién tiene Leo, vamos a ver quién tiene Leo, quién tiene Leo por aquí. ¡Juanito tiene Leo, Juanito tiene Leo y tiene una cámara, venido por Loterías! ¡Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, un beso! ¡Otro beso para mí! Una cámara que por supuesto tiene y que se la veremos dentro de un ratito. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el público. ¡Giorgi, por favor, qué pasa con ese público! ¡Miriam, qué emoción! Vamos ahora a ponernos de pie, todos los jóvenes leones y leonas, los Leo, todos ellos. Leos que hoy nos acompañan en el plató y que, atención, van a recibir como premio, atención, todos los Leos y las Leo, una camiseta maravillosa del 1, 2, 3 y de Lotería del Zodíaco. Repito, todos los Leos y las Leo. Y Miriam, lo que podemos hacer hoy, porque es un día muy especial, es no tan solo dar esas camisetas del 1, 2, 3 y de la Lotería del Zodíaco a todos los amigos que ostentan el signo de Leo en su pecho, sino dar camisetas a todos los que están en el plató. ¡Camisetas para todos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien ahí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Está muy bien! Y si ustedes juegan habitualmente a la Lotería del Zodíaco y no tienen suerte, no se preocupen. Envíennos esos décimos no premiados y así se darán una segunda oportunidad a su fortuna. Aquí, concursando con nosotros, se pueden ganar 12 millones o 24 millones, depende de la cantidad de signos y la variedad de signos que nos envíen. Y este es el momento para decirles que dentro de un ratito nos vemos en la eliminatoria con Jordi Estalella. Un, dos, tres, un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. ¡Vamos con el un, dos, tres! Y continuamos el un, dos, tres con la eliminatoria. Hoy una eliminatoria muy especial que también habla de ese tiempo de Navidad maravilloso. Ustedes saben que en Belén sobrevolaban muchos, muchos, muchos angelitos y a fuerza de sobrevolar montañas se hicieron amigos de pastores. Pues bien, hoy nuestros queridos amigos que han pasado a la eliminatoria, naturalmente los hombres que han pasado a la eliminatoria, Iván y Cristóbal, serán esos angelitos mensajeros que irán sobrevolando las montañas y descubriendo a sus amigos los pastores. Pero, mucha atención, porque detrás de las montañas están las feroces soldadas de Herodes, que intentarán que los angelitos mensajeros no rescaten a ningún pastor. Ellos tendrán que llegar a las montañas y decir, vengo a llevarme un pastor. Y ellas dirán, muy enfadadas, a que no te lo llevas. Y intentarán impedírselo, naturalmente no utilizando ningún arma, ninguna espada, sino unos deliciosos pasteles de Belén. Ellos serán impulsados y guiados por compañeros de su propio colegio, del colegio respectivo de la pareja número A, que es el colegio de la Coruña, o del colegio respectivo de la pareja número B, de Cristóbal, que es el colegio de Sevilla. Y, naturalmente, mi silbato mágico marcará el inicio de la prueba y también el final. Y solamente valdrán aquellos pastores que hayáis podido coger con vuestras manos. ¿Está entendido el sistema de la eliminatoria? Sí, naturalmente, las parejas femeninas están intercambiadas para evitar que se lleven los pastores los angelitos mensajeros. ¿Estáis totalmente dispuestos a comenzar? Sí, pues atención a mi silbato y... ¡Vamos con el colegio de McDonald's si también le haído el sexto還是, principalmente rightiquísimo matrimonio! ¡Vamos con el colegio de Las Coluñas! ¡Vamos con el colegio de Las Coluñas! ¡Venga, nada más pul Amazon! ¡Vamos con el colegio de las Cortales, también! ¡Vamos con el colegio de las Cortales, también! ¡Vamos con el colegio de las Cortales, también! ¡V先生, la pareja de las Cortales! ¡Vamos con el colegio de Las Coluñas! Para tener que tener más suerte con los pastores, a pesar de que la pareja de Sevilla lleva uno incluso colgando de la punta de Arcelito Mensajero. Fin de la editorial, muy bien. Vamos a contabilizar, lo cual no es fácil. ¿Cuántos pastores han podido rescatar? Vamos a contabilizar, porque yo la verdad es que no he podido, con tanta tarta, contabilizar cuántos pastores. Vamos a ver, la pareja B, vamos a dejarlos por aquí, ¿eh? Atención. Un pastor, dos pastores, tres pastores, cuatro, cuatro pastores, cuatro pastores, cinco pastores, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. ¡Once pastores para la pareja B! Y vamos a contabilizar ahora cuántos pastores fueron capaces de rescatar las huestes de Los Ángeles comandadas. ¡Qué barbaridad! Estos son pastores merengados, señoras y señores. Ayudadme a contar, ¿eh? Por favor. Un pastor, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve pastores. Bueno, por tanto, la cosa es clara. Ganador en este caso, representando al Colegio de Sevilla, la pareja B. Recuerden ustedes, todos aquellos amigos que participan con la tarjeta de diez minutos, las cifras 020 y la letra B. Por favor, señoritas, acompañen a la pareja B que se prepare a enfrentarse a Miriam en la subasta. Mientras tanto, un servidor de ustedes se va con los miembros de la pareja A, de la Coruña, a ver cuántas cosas y cosas y cosas y cosas ganamos en Vidal Sasun. ¿Me acompañáis? Vamos allá, sin resbalar. ¡Bien! Estos son vuestros lugares. Muy bien. Pues ya estamos en el juego de Vidal Sasun, donde Iván e Isabel van a ser coprotagonistas, conjuntamente con la persona que haya remitido la carta. Carta que vamos a recibir, por favor, Marta, a continuación. Ya tenemos aquí la carta y vamos a decir que hoy el juego de Vidal Sasun, naturalmente, como todos los juegos de este programa, tiene cosas especiales. ¿Va a haber premio por botella de Vidal Sasun? Naturalmente. Una botella, 500.000 pesetas. Dos botellas, 2 millones de pesetas. Tres botellas, 5 millones de pesetas. Cuatro botellas, 10 millones de pesetas. ¿Quién va a ganar esos 10 millones? La mitad, el remitente de esta carta. Y la otra mitad, el colegio al que pertenecen Isabel e Iván. Y llegados a este punto, Isabel e Iván se preguntan, ¿y nosotros qué vamos a ganar? Preguntároslo. ¿Va? ¿Y nosotros qué vamos a ganar? Muy buena pregunta. Estaba esperando que la hicierais. Vosotros vais a ganar algo muy interesante, o que creo que os va a gustar. Si sale una botella de Vidal Sasun, ganáis una bicicleta de trial de motocross. ¡Pabulosa! Que salen dos botellas de Vidal Sasun, además de la bicicleta, ganáis un equipo de sonido. Que salen tres botellas de Vidal Sasun, ganáis la bicicleta, el equipo de sonido y un ordenador. Y si salen cuatro botellas, para cada uno, ¿eh? Para cada uno. Si salen cuatro botellas, ganáis la bicicleta, el equipo de sonido, el ordenador y una videocámara maravillosa para cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, bueno. Pues atención, porque vamos a abrir la carta de la remitente de hoy. Esto es una cosa simple, sencilla y que se hace... Por ejemplo. No, es una forma sofisticada que había aprendido una amiga mía la semana pasada. Tenemos aquí la carta que nos remite... Vamos a ver, vamos a ver. La carta nos la remite Belén Rodríguez Gómez de la calle Río Geni de Móstoles, Madrid. Y por favor, Marta, hazles llegar ya a esta carta. Ahí van a Isabel. Y recordad, recordad que es muy importante que además de las botellas de Vidal Sassoon, pueden salir también botellas de acondicionador o de champú, que significarían 100.000 pesetas a incrementar en la cantidad, pero que no tendrían nada que ver con estos premios, que una botella de champú y de acondicionador equivale a una botella de Vidal Sassoon. Y recordad también que entre esas casillas también está Ruperto Malos Pelos, que nos haría perder las esperanzas de conseguir cualquier premio. ¿Cuál es la primera letra que nos ha revitido Belén? La primera I. La primera I. Pues atención, yo me acerco al cartel de Vidal Sassoon y la primera I dice que es... ¡Una botella de Vidal Sassoon! ¡Las pulgueras y 90.000 pesetas! Tienen 2.000 pesetas para Belén y naturalmente la bicicleta que ya habéis ganado, de momento, Isabel e Iván. Segunda letra. Ya sé, la primera A. La primera A. A, 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 A. ¡Dos botellas de Vidal Sassoon! ¡Bien! Lo cual quiere decir que ya tenemos 2 millones. Un millón para el colegio, otro millón para Belén. Y vosotros tenéis, además de la bicicleta, ese equipo musical. ¿Queda una letra más en la carta? Eh, la... la primera S. La primera S. Exactamente aquí. Atención. ¡Tres botellas de Vidal Sassoon! ¡5 millones de pesetas! 5 millones de pesetas han repartido entre Belén y el colegio de la Coruña. Y además de la bicicleta, el equipo de sonido tenéis ya el ordenador. Pero, mucha atención, porque ahora vosotros, única y exclusiva entre vosotros, decidís si abrimos otra casilla y ganamos los 10 millones y además ganamos esa videocámara, o no, o nos plantamos aquí. No, nos plantamos aquí. ¡Nos plantamos! ¿Os plantáis? ¿No jugamos pues? Sí, sí. Y yo que no nos plantamos. Nos plantamos. Nos plantamos. Están muy seguros de que se plantan y que ya tienen suficiente. Por esos 5 millones que se van a Móstoles, a Belén. Belén, muchas felicidades, 5 millones de pesetas a repartir entre el colegio de la Coruña. Por tanto, 2 millones y medio para ti, Belén de Móstoles. 2 millones y medio para el colegio de Iván e Isabel. Y para vosotros, la bicicleta, el equipo de sonido y también el ordenador. ¡Fuerte aplauso! Venid acá. ¿Contentos? ¿Preferiréis asegurar el tanto? Pues vamos a ver ahora dónde estaba la cuarta botella de Vidal Sasún. Ahí estaba en la V. ¿Y dónde estaba Rupert? Tomó los pelos agotapado. En la L de extremo a extremo. No queremos prácticamente ni verlo. Nos quedamos con los regalos y con la alegría de haber ganado 2 millones y medio para Belén y 2 millones para vuestro colegio. 2 millones y medio. ¿De acuerdo? Pues con esta alegría nos vamos ahora a la subasta. Dentro de un ratito pasamos por publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Vamos con el 1, 2, 3. Pues en ese decorado que están ustedes viendo, tan bonito, tan entrañable, tan confortable, con sus casitas nevadas, sus chimeneas humeantes, sus muñecos de nieve, tal cual postal navideña. Bueno, pues en ese decorado se va a desarrollar la subasta de hoy, en este momento, la que empieza ahora mismo. Porque está todo preparado, me toca hacer la subasta y están aquí mis amigos, colegas, compañeros, Cristóbal y María del Mar, muy serenos, muy concentrados para ver qué es lo que les puede acontecer durante la subasta. Y yo sé también que, escondidos en una misteriosa lavandería china, humeante y humectante, hay dos seres sufrientes, lava que te lava, lava que te lava, esperando el acontecer de la subasta. Y con ellos están mis amigas y mis compañeras Patricia y Carolina, a ver qué se cuentan. ¡Adelante, chicas! Muy buenas noches, Miriam. Buenas noches. Antes de anunciarles quiénes van a ser los sufridores de la próxima semana, tenemos que decirles que a los sufridores de hoy se les comunicó que este programa iba a ser con niños y para niños. Por lo tanto, ellos mismos han elegido a dos niños para que les sustituyan y representen en el programa de hoy. Y ellos van a ser los que nos acompañen. Y ahora sí que vamos a decirles ya quiénes vendrán a sufrir la próxima semana. Esta es la prueba de compra que nos han enviado, que es una prueba de Ariel a mano. Y la sufridora de la próxima semana es Carmen Lobera Cocián, que vive en la calle Amistad número 3, segundo de Zaragoza. Enhorabuena y muchísima suerte. Y ahora sí les vamos a dejar con nuestros pequeños sufridores de hoy. Chicos, muchísima suerte. Eso digo yo. Vamos a ver esos requetes sufridores que están allí en esa lavandería, ya con fabañones en las manos de empezar a restregar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Miriam. ¿Y vosotros? Yo, David. Yo, Eva. Hola, David. Hola, Eva. Hola. ¿Qué tal os están tratando los dueños de la lavandería? Pues... La regular, la regular. ¿Eh? Mucho trabajo. Vamos a ver. Yo sé que un pelín nerviosos estáis porque me lo han confesado unos pajarracos. Pero, ¿qué os gustaría? Es la pregunta típica, pero es que es importante. ¿Qué os gustaría llevaros de esta subasta? Pues, no sé, lo mejor. No sabemos cuál es el regalo y entonces, pues, mejor. ¿Un plato de lentejas, por ejemplo? No, más, más, más. Más que un plato de lentejas, a pesar del hierro que tiene. Bueno, pues muchísima suerte, que no sufráis demasiado. Y ya, pues, vamos a dar comienzo la subasta de este programa navideño. Y como es Navidad y es un día especial y está el plato lleno de niños, todos estamos muy contentos y muy alegres. Y si queréis estar más alegres, ¿queréis estar más alegres todavía? ¡Sí! Y aquí, Cristóbal y María del Mar, ¿cómo? Así con voz, decime, sí. Sí. Muy bien, es que si no, no os oigo. Bueno, pues entonces, vamos a dar paso a una estupenda actuación. Son diez chicos, chavales y chavalas, que son mexicanos y que saben cantar, bailar, el rock, de una forma maravillosa. Y que yo creo que es lo lógico en este momento para ponernos más alegres que darles un aplauso a la Onda Vaselina. ¡Gracias! 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 ¡Qué rizmazo tenían estos chicos, ¿verdad? ¡Desde luego que sí! ¡Muchísimas gracias, Patricia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué será esto? Mira, huele, huele, que esto va a... Huele, huele, huele. ¿Qué será esto? ¿Qué puede ser esto? Esto, 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 eso. Esto es un bote de vaselina, claro, claro, del grupo Onda Vaselina, que este es el primer regalo que tenemos de la subasta y tiene, por supuesto, esto qué es. Esto que, ¿cómo lo llama Jordi? A ver. Tarjeteta, tarjeteta. Aquí Aroca pretende abrir también, igual, sin romper nada. Vamos a efectuar la lectura de la primera tarjeta. Atención, Cristóbal. Atención, María del Mar. En México le llaman vaselina a lo que en España conocemos como brillantina, un producto que hace que nuestro pelo brille. Gracias a la brillantina podemos hacer, además, que los cabellos puedan peinarse con peinados que responden a cualquier fantasía. Y esto es lo que os puedo leer de este bote de vaselina maravilloso, que no se sabe ni la que huele, pero sabemos que pone vaselina. ¡Hasta, hasta, hasta! Hola, buenas noches, señorita Miriam, ¿qué tal? Buenas noches, señor Macroyo, buenas noches. Pero creo que le ha pasado la cara. ¿La cara? ¿Qué le ha pasado? No le diga que no la tengo dura porque tengo la cara durísima. Me parece como de metal, ¿no? Es que es de metal. Es de metal. No le diga a usted que toque porque se hace daño. Esto es de metal. ¿En qué película está trabajando? Estoy trabajando en Terminator 3. El ídolo de los niños, ¿a que sí? ¡Sí! Sayonara, no pasa nada. Así que usted está haciendo de doble de Arnold Schwarzenegger. ¡No me hable de eso! ¡No! ¡No me hable de eso! ¡No me hable de eso! ¡Por favor, no me hable de eso! ¿Pero por qué? ¡Hableme lo que quiera, pero de eso no me hable! ¿Pero por qué, Marroyo? Porque debido a la altura de este señor y a la altura mía, pues esta vez no me han contratado de doble de Arnold Schwarzenegger. ¡Ah, no! ¡No! ¡Me han contratado de mitad de Arnold Schwarzenegger! Bueno, Marroyo, eso es una ofensa para usted. ¡Pobre! ¡Que me hagan estas cosas a mí! A mí, que me sé todo tipo de arte marciales, fíjate. ¡Ya! 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 ¡Uf! Impresionante, vamos Yo es que yo no sabía nada de esto de las artes marciales Pero si hombre, también es todo tipo de artes marciales Y además entre película y película, por dar clases yo A los alumnos que vienen, entre películas y clases de artes marciales Lo que pasa es que hay alumnos que me salen ranas ¿Que? ¿Que alumnos? El otro día vino un sobrino de mi padre, el pueblo de mi padre, un pueblo de Aragón Un sobrino carnal, un sobrino no sé qué historia Vino y me dice ¡Hombre, Manroyo! ¡Me dice a mí! ¡Manroyo! Me dice Dice que te has colocado muy bien en películas Digo, sí Que estoy haciendo artes marciales ¿Y qué es eso para qué vale? Debo hacer deporte ¿Aquí hay que hacer deporte? ¿Hay que hacer deporte? Pero el deporte es para qué vale Hombre, eso va muy bien Por ejemplo Tígame una pata aquí abajo Y se le dice ¡Ay, va! Que te tiene una pata y te desgracios Tígame una pata ahí abajo Que no, que te pegue una patita y te desgracios Además, todo a mí no me has hecho nada Pero dale, hombre, dale Ya que te la tiro Dale Y hago yo ¡Y no le dao! Oye, es muy bueno eso, ¿eh? Manroyo es muy bueno, ¿eh? Y eso no es nada Haz así con los dedos y sácame los ojos ¡Ya! Que te pego la caja y te tiro la caja para otro lado Y va así con los dedos y sácame los ojos Y haz así Y hago yo ¡Fa! ¡Fa! ¡Ah! ¡Qué bueno es eso! Ya me he dejado hacia la mano ¡Qué bueno es eso! Cuando llega al pueblo y lo cuento Esto no se lo van a creer Y nada más ha sido que llegar al pueblo Bajo de la autobús de línea Que no sabe usted quién se encontró No A Pascual A Pascual El que recoge el cartero del pueblo El que recoge los buzones de correo ¿No es usted? Que por cierto Ahora los carteros tienen muchísimo trabajo Con tanta carta que le hemos mandado a los reyes Y hay que mandarles un fuerte aplauso A los carteros ¿Vale? Y le dice el Ezequiel a Pascual ¡Pascual! ¡Pascual! ¡Ven pa' aquí que he estado en Madrid con el marroyo! Y mira lo que me ha enseñado ¡Ven pa' aquí! Y al otro que no ¡Ven, ven, ven, ven pa' aquí! Y a hacer del cartero que no ¡Ven pa' aquí! ¡Mira lo que me ha enseñado! ¡Dame una patada! Y del otro ¡Ay, va! ¡Te vieron una patada! ¡Si a mí tú no me has hecho nada! ¡Eh! ¡Dame una patada! ¡No! ¡Dame una patada, hombre! ¡Que tengo yo una cosa predispuesta! ¡Me ha que traer una patada de desgracios, eh! ¡Tira la patada! ¡Ya que te la tiro, eh! ¡Dale! Y hace el otro ¡Guau! Y hace este ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, rollo! Eso es una tontería, eh. ¡No es tontería! Es una tontería. ¡Tottería lo que están pasando aquí, señorita! ¡Que no pasa nada, señorita Miriam! ¡Que no pasa nada! ¡Que los niños tienen que hacer muchos deberes en casa y eso es como si tuviera plazo y los niños no quieren y... ¡No pasa nada! ¡Que los niños se pasan todo el día en la ruta debido a tanto atasco y... ¡No pasa nada! ¡Que los niños tienen que llevar a la escuela unas mochilas así de grandes para que les quepan todos los apuntes y todos los libros! ¡Y no pasa nada! ¿Sabe usted por qué me gusta a mí este país? ¡No, no, no sé! ¡Porque aquí no pasa nada! ¡Chicas, al recreo! ¡Adiós, Macroyo! ¡Suerte en el peli! ¡Ay! Siempre le pasa cosas a Macroyo siempre en las películas le ocurren vicisitudes que si no le cogen que si le cogen que si le abren la cabeza que si se tiene que aguar ¡Pobre hombre! ¡Lo que es el trabajo de doble! Y aquí nos ha dejado su pistola de Terminator 3 que por supuesto tiene una pegatina y una pegatina una tarjetita que yo intento abrir ¡Ah! Bueno este es el segundo regalo María del Mar y Cristóbal atención porque tengo que efectuar la lectura de esta tarjetita pero es que me pongo muy nerviosa porque no se abre nunca esta tarjetita que está pegada con 40.000 celos ¡Eh! Esto no se me da tan bien como ¡Ah! Ya está Vamos a ver Terminator es un humanoide en el que se mezcla la inteligencia del hombre con los últimos avances de la electrónica ¡Ya no puedo leer más! Lo siento lo tengo que dejar aquí debajo de la pistolita la vaselinilla del grupo La Onda Vaselina y aquí el pístolo de Terminator y esto es un juego esto es un juego ¿Y a qué os gusta jugar a vosotros? Sabía yo Pero no solamente jugar sino también cantar por ejemplo y bailar y bailar y ya lo de saltar y descoyuntarse Bueno pues para que aprendáis a saltar de verdad pero de verdad de verdad yo conozco un grupo de gente que bueno que es que pegan unos saltos pero además de diferente tipo ellos son de vamos yo creo que lo mejor es que pasemos a verlos y dar un fuerte aplauso ¡A Tim Rosa! ¡Gracias! 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 ¡Qué fenomenalos de Team Rose, ¿verdad? Desde luego, María. ¿A que os ha gustado, chavales? ¡Sí! ¿A ti te dejo este muelle? Vete saltando, corre. ¿Qué tiene este muelle dentro? ¿Cómo lo has visto, Cristóbal? Si no me da cuenta de que tiene una tarjeta. Es verdad, hay una tarjeta dentro. Vamos a ver si no me cuesta tanto como el pistolón de marro yo. ¿Qué tal saltáis vosotros? ¿Bien? Bien. Bueno, Cristóbal, tú seguramente que saltas. Tienes cara de saltar mucho, ¿eh? Vamos a ver. Acabamos de ver un número de Saltim Bankies realmente espectacular. Cuando se le van, parece que sus piernas no fueran de carne y hueso, sino verdaderos muelles. Tachín, tachín, tachín. Ese tachín lo traduzco. Porque como veis, tenemos tres regalos. Y cuando en la mesa de la subasta tenemos tres regalos, vuestras mentes y cerebelos tienen que pensar para decidir por cuál de ellos dejáis. ¿Cuál de ellos dejáis? Porque tienes que dejar uno, ¿eh? Vamos a ver que dejamos la pistola. La pistola. La pistola. La pistola. Pues el muelle es... Porque es que muesca. Es que muesca. Es que muesca. El cachonde lo tiene. Muesca. Un momentito, sabio público, que ellos han llegado a su propia decisión. Dejamos el muelle. ¡Dejan el muelle! Esto es lo que han dejado. Como os decía antes, Cristóbal y María del Mar, acabamos de ver un número de saltimbankis realmente espectacular, que cuando se elevan parece que sus piernas no fueran de carne y hueso, sino verdaderos muelles. Y un momentito, un momentito, porque cuando dejan el primer regalo, pues tengo que dar las dos últimas letras de la combinación de la tarjeta de 10 minutos, y aquí están en este precioso sobrecito. Y voy recordando ya desde el principio hasta el final. Vamos a ver. El cero, el dos, el cero, la B en el medio, y la I y la Z. Dos, digo, perdón, cero, dos, cero, B y Z. Estas son la combinación total de la tarjeta de 10 minutos. Y ahora sí, ahora sigo leyendo, porque queréis, supongo, ¿no? Que jura aquí, desvele cuál es el secreto del muelle que habéis dejado. Bueno, pues decía yo, vosotros, al igual que los saltimbankis, daréis saltos y más saltos de alegría al saber que habéis perdido... ¡El libretón del Banco Bilbao Vizcaya! Chicos, del Banco Bilbao Vizcaya hubiera tenido hoy sus tres millones de pesetas a vuestro colegio, destinando 11 para vuestro colegio. Y para cada uno de vosotros os hubiera abierto un libretoncillo con un millón de pesetas. Uy, María del Mar, que se va, que no pasa nada, no pasa nada. Muchas gracias, Patricia. Chicos, no pasa nada, es un buen regalo, pero quedan un montonazo de regalos durante toda la subasta. Yo tiro tarjetón por aquí. Por favor, Marta, te ibas el muelle, 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 muelle. Muchísimas gracias. Y nosotros, como estamos tan cansados ya de gritar y de, pues, vamos a tomaros un respiro, damos paso a la publicidad y dentro de un momento, yo les prometo que nos vemos en el 1, 2, 3. Hasta luego. Que ya estamos de nuevo aquí, nos hemos ido solamente un ratito para refrescarnos y oxigenarnos. Y en esta mesa siguen estando los mismos regalos, objetos con posibles regalos que teníamos antes. El tarro de vaselinón enorme con su tarjetita correspondiente y ese pistolón automático y cósmico. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Qué educados olorillos, de verdad! Bueno, buenas noches, pastores, pastorcillos, pastorcillos en general. Anda, ¿y cómo he adivinado que somos pastores y pastorcillos? Pues, no sé yo, por las caras, por las ropas, por el rostro, por la Navidad y, sobre todo, porque lo tengo en el guión. Ah, claro. Pues sí, efectivamente somos pastorcitos y venimos a cantarle unos villancicos y a contarle nuestros problemas laborales. ¿Que tienen problemas los pastores? Sí, sí, nosotros los pastores, claro, sobre todo los que tenemos muchas ovejas, como yo. ¡Ah, que tienen muchas ovejas! ¡No, muchas! ¿Muchas ovejas? ¿Y qué comen sus ovejas? Pues, ¿cuáles, las blancas o las negras? Pues, no sé, las blancas. Las blancas comen hierba. ¿Y las negras? También. ¡Ah, ya! ¿Y son, serán macizas, claro, con tanto comer? ¿Cuánto, cuánto pesan, cuánto pesan las ovejas? Pues, ¿cuáles, las blancas o las negras? No sé, pues, las blancas. Las blancas, unos 15 kilos. ¿Y las negras? Pues, también. Bueno, pues, ya sé cuánto pesan y ya sé que comen mucho. Y, bueno, pues, estarán hermosísimas y macizas. ¿Y da mucha leche? Sí. ¿Las blancas o las negras? Las blancas. Las blancas, dos litros. ¿Y las negras? También. Pero, bueno. Vamos a ver, si las ovejas pesan lo mismo, comen lo mismo, dan la misma leche, ¿por qué diferencia? Es que eso, no voy a decir, porque ya que estamos... ¡Es que las blancas son mías! Anda, claro, por eso haces la diferencia. ¿Y las negras? Pues, también. Eso no es. Eso. Eso es una tontería, ¿eh? Sí, que no, no, tontería nada. Nos pasa cada cosa a nosotros, los pastorcitos. El otro día vino un señor, porque yo tenía mi rebaño, porque yo lo sabe, con muchas ovejas. Y vino un señor que hablaba raro y dice, oye, si te adivino cuántos ovejas tienes, si te adivino un cuerpo de ojo de cuántos ovejas tienes, me regalas una. Y le digo, ya me sé, es imposible que me la adivines, yo tengo un chisma. Y le digo, yo te la adivino con las que tienes y tú me regalas una. Digo, venga, a ver. Y dice, tienes 500 negras y 400 blancas. Me la ha adivinado. Digo, bueno, pues, ala, llévese una. Y dice, bueno, la coge y cuando se está yendo digo, chist, oiga, y si la adivino yo de dónde es usted, me la devuelve. Y dice, bueno, no sé si es imposible que me la adivine, no puede ser. No me la puedo adivinar nunca, por más que quiera no puedo adivinarme. Digo, usted me la devuelve. Y dice, bueno, venga. Digo, usted es de Lepe. Y dice, anda, pues, si llevo 35 años en Portugal viviendo en Lisboa y no tengo acento yo andaluz ni nada, y dice, ¿cómo adivinó usted que soy de Lepe? Y dice, pues, en vez de la cabra se está llevando el perro. Bueno, mía, nos vamos con mis pastorcillos a seguir cuidando nuestras ovejas y nuestras cabras. A la vez, va, bueno. Muy bien, muchísima suerte y feliz Navidad. Eso creo que es lo que nos ha dejado el pastor navideño. Me lo acercas, Cristóbal. Esto tiene pinta de ser una especie de zambomba. Esto es una zambomba, ¿sí o no? Como yo pensaba, efectivi, efectivi wonder, aquí tenemos una tarjetita que yo me dispongo a leer y hace el tercer regalo de la mesa. Rakatán, flus, flus, blan, blan. ¿Vale? ¿Concentrados? Una de las cosas más típicas de la Navidad son los villancicos. Pumba y reggaetapumba. Ya no puedo leer más, ya no puedo leer más. Un regalo, dos regalos, tres regalos. ¿Y qué ocurre cuando tres regalos? Que hay que dejar uno. Oye, pero qué inteligente que esto vale por Dios. Bueno, pues venga ya, tarea. Esto, 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 este criminal, la pistola, te gusta, no te gusta. Dejad, dejáis la pistola. ¡Alto! ¡Consenso infantil! Cristóbal y María del Mar han decidido dejar la pistola. ¿Y cómo es que la pistola nos gusta esto de las pistolas? Yo entiendo, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Vamos, pero nunca se sabe lo que guardan las pistolas. Terminator es un humanoide en el que se mezcla la inteligencia del hombre con los últimos avances de la electrónica. Hablando de electrónica, Cristóbal y María del Mar, la electrónica punta, ha creado el más apasionante de los entretenimientos, los Game Boy. Game Boy de Nintendo, la consola de videojuegos que te pago en un bolsillo. Más de 100 videojuegos intercambiables. 30 horas de diversión con solo 4 pilas. Y te regalo, el apasionante Tetris. Pásatelo, Game Boy. Pero aún hay más. Y aún hay más, y aún hay más. Que esto no se queda aquí, porque también acabáis de perder un Game Boy para cada uno de vosotros y también de vuestros compañeros de clase. Y además, Game Boy os hubiera regalado estos dos fenomenales ordenadores. Y ya se van esos maravillosos ordenadores que podrías haber ganado, pero que no pasa nada. Oye, porque es cuestión de decisión. Decisión, amiga mía. Decisión es lo que hay que tener en la vida. Y Marta, por favor, te llevas este pesado pistolón de Terminator 3. Muchísimas gracias, Marta. Ten cuidado, no te vayas daño. Gracias, 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 gracias. Gracias. Bueno, no sé si recordaré, yo creo que sí, porque soy gente muy inteligente y estáis, vamos, seguro, no me enrollo más. ¿Os acordáis que antes, en la ronda de preguntas, pues a la tercera pareja, les hemos surtido, casi sepultado, con montones de regalos que tienen que ver con el 1, 2, 3? Con juegos, con llaveros, con huchas de las calabazas Ruperta, con gomas de borrar, con camisetas, hasta incluso globos. Por cierto, ¿os apetecería tener globos a vosotros? ¡Sí! Bueno, pues pedirlo, queremos globos, queremos... ¡Globos! ¡Que caigan los globos! ¡Vamos! ¡No os cortéis en coger globos, eh! ¡No os cortéis! ¡No os cortéis! ¡No! ¡Claro! Tenían hambre de globos, hambre de globos. Y ahora mucha atención... ¡Chicos! Me he pegado un seguido porque si no, no me... ¿Quién de vosotros en el globo haya encontrado un papelito que ponga, vale, por un regalo, que lo trae? ¡No os caiga aquí! ¡Bien! ¡Un aplauso para el primero! Muy bien, ponte, ponte ahí a la de Cristóbal. Ponte ahí a la de Cristóbal. Y tu papelito. ¿Estáis? Ponte ahí a la de él, a la de él, a la de él. Es total, ¿eh? ¡Vamos! Los dientes, ¿se utiliza ahí? Tenéis que dármelo como justificante de que está ahí. Mira, toma, toma. Yo tengo aquí unas tijeras. ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¿Dónde está? Está ahí, ¿no? ¡Bien! Bueno, bueno, pues, ¿sabéis? ¿Queréis que os informe de qué significa esto? ¿Soy fuertes? Bueno, tú eres fuertísimo, pero tú también, Apenulo. Aquí no sos tan grande. Pues os habéis llevado cada uno un lote de productos del 1, 2, 3. ¡Aquí vienen vuestros regalos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Más fuertes! Enhorabuena, chicos. Esto de regalar le sube aún a la adrenalina y la emoción y se llena de paz intrínseca. Pero, claro, ustedes dirán, bueno, pero qué injusto, ¿no? Solamente han caído unos pocos lobos y solamente dos niños se han llevado premios del 1, 2, 3. Pues yo no voy a ser menos que Jordi. No, señores, no, señoras. Porque se les ha repartido a todos los niños del público un juego del 1, 2, 3. Entonces, yo lo voy a verificar. Vamos a ver, chicos, lo voy a ratificar. ¿Tenéis todos los juegos del 1, 2, 3? ¡Sí! A ver que se vean. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mua! ¡Es que soy un ángel! ¡Mua! ¡Mua! ¡Vale! Todos sentados. ¡Bien! Y ahora... A ver... ¡Hay más! ¡Sentaros! ¡Sentaros todos! Ya se ha visto muy bien. Venga, abajo. Abajo, abajo. ¡Atención todos! Porque todavía hay más. ¡A que el juego, que en la parte de abajo, haya un punto rojo, que venga por aquí que tiene premio! ¡Un aplauso! ¡Atención todos! ¡Pásate por allí, por favor! Muy bien. ¿Cómo te llamas, sí? ¡Manesa! ¡Manesa! He aquí el testigo de que esta caja tiene un punto rojo. ¿Tú sabes lo que significa que esta caja tiene un punto rojo? Que soy principio de la varicera. Pero además, más cosas. Un premio. ¿Sabéis lo que Manesa se ha llevado por tener ese punto rojo en la caja? No lo sabéis, porque no lo he dicho. ¿Sabes, Manesa? Te vas a ir ni más ni menos que con tus padres a Disneylandia. No te quemas en plañas, hija mía. Muchísimas gracias. Manesa, vete con tu juego a tu sitio y que la disfrutes. ¡Hasta luego, cielo! ¡Hasta luego, suerte! ¡Que te lo pases, pipa! ¡Hasta luego! ¡Qué increíble! Lo que se suda, de verdad, gritando. Esta muy sencilla presentadora necesita un respiro. ¿Y qué mejor respiro que relajarse, verdad? Así como en penumbra. Y mirar a la lontananza y centrarse en ese decorado navireño tan bonito que tenemos. Un decorado con sus casitas, como hemos dicho antes, y con un montón de patinadoras que están haciendo sus primos pinitos. Ahí vamos a la niña muy pequeñita, una pequeñita que está patinando. Yo voy a pedir que se acerque. A ver, tú, 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 la pequeñita, pequeñita, la que tiene un gorro azul. La que tiene un gorro azul. A ver, tú, ¿te vienes para acá? Venga, vente para acá, pero despacito, ¿eh? Despacito, ahí cuando salgas del hielo, no te vayas a caer. Ven conmigo, ven. Hola, muy buenas. Ponte ahí, hielo, ponte ahí, ponte ahí. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Hola, Rebeca. Patinas fenomenal, choca esos cinco. Yo me gustaría que me dejara su patín. Marta, por favor, ayuda a Rebeca a quitarse un patín, porque yo estoy segura, tengo una corazonada así de grande, de que tiene un tarjetón dentro del patín. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Contenta? Vamos, que es que dentro de poco eres campeona directamente, ¿eh? A ver, sácaselo sin que se quede sin pie, Rebeca. Bien, estupendamente. A ver ese patíncillo que tengo yo ganas de tenerlo. Muchísimas gracias, Marta. Rebeca, esto para mí, ¿me lo das de verdad? Pues date por pesada, porque no llego. Cielo, hasta el viquito. Y mucha suerte, campeona. Te consigues tus logros. Mira, mira. ¿Qué tiene aquí? Tarjeta. ¿Estás seguro, Cristóbal, de que es una tarjeta? Huele. No huele mal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tarjetita de Rebeca, que nos ha traído en su patín derecho. Momentito, momentito, que todavía no he leído. ¡Ay! A mí satinamos esta vez, ¿eh? Para patinar sobre hielo son imprescindibles cuchillas como esta. Porque esto que veis ahí son cuchillas. No son ruedas, son cuchillas. Y no puedo seguir mediendo, además. Impedidame, impedidame. Vaselinón, zambombón y patinón. Hay que dejarme uno. ¿El patín te gusta? ¿Es tú y te gusta? La zambomba. Habéis decidido dejar la zambomba. ¡Han dejado la zambomba! Te haces un daño en la mano. Veamos qué es lo que habéis perdido del zambombón. Una de las cosas más típicas de la Navidad son los villancicos. Y otra cosa tan típica como los villancicos son... ¡Los turrones del almendro! ¡Los turrones del almendro! Todo este turrón del almendro. Que como todos los años, vuelve a casa por Navidad. Con sus magníficos productos, tinta de oro, calidad suprema... Y toda una amplia gama de productos navideños con la calidad del almendro. Pero, 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 pero... Eh, eh, eh... Porque siempre hay un pero en las tarjetas. No solo acabáis de perder estos turrones que estamos viendo, sino que el almendro os hubiera ofrecido una noche vieja nada típica. En lugar de frío, tendréis sol radiante y calor, ya que hubierais viajado con vuestros padres y hermanos a Santo Domingo. Una semana en las fantásticas playas del Caribe. Burruño de tarjetita. Tiro por ahí. Marta, por favor, vienes a buscar la zambomba para que aprendas y haces un concierto de Navidad, hija mía. Hala, que te se viene muy bien. Seguimos teniendo entonces el vaselinón, el patín que nos acaba de traer nuestra amiga Rebeca y que os he leído una línea porque tampoco os podéis leer más. Y como siempre, necesitamos un tercer regalo para que vosotros os podéis felicitar. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no lo he dado yo! ¡Ah! 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 ¡Guau! Estas partes tan guapas. Y ahora yo me voy a transportar... hasta allá para descubrir la cara más fía. Me transporta, con tu permiso. No, no puedo. Yo te llevo, venga. Ayúdame un poco. A ver, una vez que... ¡Ah! Y ahora... ¡Contad todos conmigo! A la de... ¡Una! A la de... ¡Dos! Y a la de... ¡Bien! ¡Un aplauso fuerte! ¡Más fuerte! ¡Oh! ¡Pero si es un niño normal, con los ojos azules! ¡Oh! ¿Cómo te llamas tú? ¡Gonzalo! ¡Mira aquella cámara, Gonzalo! ¡Gonzalo! ¿Cómo puedes tú poner esa cara tan ododoza de rey y dode? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Es él! ¡Es Gonzalo! ¡Fuerte aplauso! ¡Bueno, Gonzalo! ¡Quieta aquí, quieta aquí! Hoy no te vamos a dar dinero. Porque el dinero no es para niños. Es mejor darte regalos. ¿Vale? ¿Bien? Pues aquí tienes, para ti... ¡Un televisor tipo casco! ¡Bien! 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 ¡Gonzalo! ¿Puedes irte contento? Ya os podéis retirar, quizás. Te lo damos luego para que no tengas que aguantarlo. ¿De acuerdo? ¡Hasta ahora! ¡Bien! 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 Y ahora ya sé dónde nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¡A la China! ¡No hombre no! Bueno, al Caribe... Que no, Jordi... ¿Qué? ¿Que lo dices tú? ¡Ah, pobrecita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Dentro de un momento volvemos otra vez! ¡Vamos con el! ¡Un, dos, tres! ¡Vaya invierno más espantoso! ¡Ya, voy a llevar! ¡Qué horror! ¡Ya es 24 de diciembre! ¡Oh, no! ¡Maldita Navidad! ¡Paz en la tierra! ¡Fuera la guerra! ¡Y vas mañana a pelear! ¡Pura facha de hipocresía! ¡Son fechas para malgastar! ¡Estás enfermo! ¡Quítese el muermo! ¡Y ríndese a la Navidad! ¡Fuera de aquí! ¡Largaos ya! ¡Viejo bruñón! ¡No tienes corazón! ¡Paparruchas! ¡El pobre no tiene familia! ¡Mejor! ¡Ni nadie con quien celebrar! ¡Y mucho más barato! ¡Y ahí su fobia! ¡Esto le agobia! ¡Y al ser tan infeliz! ¡No! ¡Arruga la nariz! ¡Vivin que ser muy malo cruel! ¡Yo sí! ¡Pues escucha lo que voy a decirte jovencita! ¡No quiero oír ni un villancico! ¡No probaré un solo turrón! ¡No, no, no, no me conmueve! ¡Mirad la nieve! ¡La noche buena es un tastar! ¡Señor Scrooge! ¡Señor Scrooge! ¡No se anima! ¡No se anima! ¡Aunque lo oculte usted es un ser normal! ¡Es claro que soy un ser normal! ¡Cierre los ojos poco a poco! ¡De dónde tenéis! ¡Pida un deseo y ya verás! ¡Un deseo y ya verás! ¡Ponga el empeño! ¡Y así su sueño hoy va a ser realidad! ¡Porque hoy es Navidad! ¡No, Navidad me pone triste! ¡Estoy a punto de llorar! ¡Llorar es bueno! ¡No ponga el freno! ¡Y su ternura hecha con la... ¡Es veinticuatro de diciembre! ¡Ah, sí! ¡Preciosa Navidad! ¡Paz entre a tierra! ¡Fueron la guerra! ¡Y todo un año igual! ¡Un año genial! ¡Un año lleno de felicidad! ¡Feliz la vida bonita! 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 ¡Ay! ¡De verdad, eh! ¡Me encanta! ¡Hace feliz a la gente! ¡El señor escuchaba un poco así como verdad solitario! ¡Pero en el fondo le gustaba la nieve! ¡La Navidad le encanta! ¡Esto que es espumillón, no! ¡Pero que lentejas no son! ¡Digo yo, no! ¡Christobal, María del Mar! ¡¿Cómo me veis! ¡Que es que me quite el gorro! Pues yo me quito el gorro, hombre, yo me quito el gorro porque hace muchos calores. Y tengo un peinado de mono por debajo, así como recién colocado de peluquería, pero no me importa porque aquí lo importante es el ganar. Vamos a ver, tarjetita que tengo en el espumillón. Os cuento qué es lo que tiene la tarjetita. La catín es que a mí esto es una especie de vicio que tengo. En Navidad es clásico esto, el espumillón. Muchas veces se guarda de año en año para volverlo a usar. Y cuando volvemos a verlo, nos trae recuerdos de alegrías pasadas. Pío, 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 no puedo contar más. Un regalo, dos regalos, tres regalos y vosotros que tenéis que hablar para decidir cuál dejáis. ¿Se viene ayer? Sí. A ver. La vaselina. ¿Seguro? ¿Sí? ¡Han dejado la vaselina! Aquí está la vaselina, el primer regalo que habíamos tenido en la mesa, que tenemos en la mesa de ese grupo estupendo, de ese grupo rockero de 10 chavales mexicanos. Y rememoro. En México le llaman vaselina a lo que en España conocemos como brillantina, un producto que hace que nuestro pelo brille. Gracias a la brillantina podemos hacer además que los cabellos puedan peinarse con peinados que responden a cualquier fantasía. Y ahora viene... ¿La habéis dejado, no? Esta es la vaselina. Hablando de fantasía, hablando de fantasía, aquí tenéis algo muy, pero que muy importante. ¡Los vídeos de fantasía! ¡Los vídeos de fantasía! ¡A la inauguración de Euro Disney! Será posible. Hasta el último momento que lo avís a Guantález y luego lo dejáis. Muy bien. Voy a tirar un vídeo por allí. Y otro vídeo por acá. Y la tarjetita que le hago un burruño. ¡Y la tiro para allá! Ya, Marta, por favor. ¡Los vídeos de fantasía! Marta, te vienes a buscar aquí el carro de vaselina. Y de paso te vayas el burrillo que le queda muy bien a la vaselina. Muchas gracias, Marta. Hasta luego. Cristóbal, María del Mar, se nos han llevado la vaselina. Era un buen regalo, pero bueno, tranquilidad, concentración. El espumillón que acabo de traer hace un ratito, que se le he ido una línea. Y el patín de Rebeca, que también se le he ido una pequeña línea. Pero ¿sabéis quién es esta mesa? Hasta que no haya tres... Bueno, ¿quién llega por allí? Papá Noel, es Papá Noel. Cada vez que yo estaba un poco mustio, ¿no? Papá Noel. Papá Noel. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a Papá Noel? ¿Le pasa algo, Papá Noel? Es que yo no soy Papá Noel. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No es posible, pero sí es Juan de la Cosa. Juan de la Cosa ha disfrutado de Papá Noel. ¡Juerro, Juerro, 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 Juerro! ¡Juerro, Juerro, 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 Juerro! Papá Noel, Juan de la Cosa, pero que Juan de la Cosa está un poco así como triste, ¿no? Es que yo no quería esto. Pues que quería. Quería hablar con Chicho. ¿Qué pasa? Es que no me gusta esto vestido así. De acuerdo. Por favor, señorita Carolina, ¿quieres te quitarle el traje? ¡Pero bueno! Y esto también me lo quiero quitar. Señorita Carolina, quítele también el gorrito. ¡Juerro, Juerro, Juerro! ¡Juerro, Juerro! ¡Juerro, Juerro, Juerro! ¡Muchas gracias, Carolina! Los arneses del trineo de Papá Noel. Ahora, ¿yo? ¿Me pongo aquí? ¿Aquí? Voy a, como hoy venía de Papá Noah, que yo no quería, yo quiero que me digáis que es lo que yo digo aquí cuando me acerco a la de uno, a la de dos y a la de tres. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, y voy a decir unas adivinanzas para los niños que yo cuando era niño también las acertaba. Ya está, 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 ya ver si le acertáis. Una animal que va bajo el agua y vive bajo el mar y bajo los ríos y van haciendo pompitas y se meten en el horno con un limón dentro. Y voy a dar una pista. ¿Cuál es? Es jugando. Ahora otra de Navidad. ¡Oh, qué bonito es esto! Que es acierta sola. Porque no hay que pensar, ni hay que estar pensando, ni hay que acertarla. Y como no la acierte, os echará carbón. Y solo un caramelo. Otra. Esta es una comida que hay en Navidad que te hace un nudo aquí que no puede tragártelo. Y se hace así con la mano aplastando. Y voy a dar una pista. ¿Cuál es? Qué asco. Me ha echado un escopitajo. ¿Qué? 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 Es que me da un poco de asco. Bueno, esta es una muy bonita que va a ser la definitiva. Solo porque es Navidad. ¡Cause está muy bonita. Una cosa negra que está debajo de los árboles y cuando pasan los gnomos van andando así por la de para otro Y tiene un palo al lado con un hombre y unas orejas grandes Y cuando llueve y caen las gotas se pone azul y corre por los campos Y cuando corre a lo mejor se cae pero y está en los campos ¿Qué? Voy a dar cinco minutos de tiempo Ya no la habéis acertado Y ahora yo os mato con flecha Señor de la cosa Señor de la cosa ¿Y esto? Señor de la cosa Señor de la cosa Y tú no la ha acertado Señor de la cosa Estoy aquí Sí, ya lo sé Perdone que le pida que reflexione Dudo que sepa hacerlo Pero en fin, trate La adivinanza que usted le ha puesto a los niños es muy difícil Y es lógico que ellos no la sepan contestar Sí, pero ellos dijeron que iban a acertarla Sí, pero... Bien, pues no me queda más remedio y lo siento por usted Que preguntarle a los niños una cosa Niños, ¿queréis que siga viniendo al programa Juan de la cosa? Pues, señor de la cosa Me rindo a la evidencia Con usted el programa Continúe Pues, yo he sido malo Porque le he pegado a los niños Pero ya no lo voy a hacer más Porque a lo mejor Los reyes A lo mejor no me echan Este año nada, ¿no? Porque como es Yo ya soy bueno, don Chicho Yo creo que sí ¿Le perdonamos todos? ¡Sí! Señor de la cosa, no se vaya Señor de la cosa Venga usted el micrófono Silencio y escuche lo que le van a decir los niños Niños, fuerte Deseemosle Feliz Navidad ¡Ya! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! T 서� прав Yo estoy seguro que Juan de la Cosa va a ser bueno, buenísimo. Lo que pasa es que es un poco nervioso, pero es permisible. Además, con este mensaje de paz de los niños ha quedado contentísimo. Cristóbal, María del Mar, ya tenemos tres regalos. Estos son los arneses del trineo en el que ha venido montado Juan de la Cosa, disfrazado de Papá Noel. Un trineo que no tenía ciervos porque estos ciervos son muy grandes y no cabían aquí en el plató. Pero tenemos aquí los arneses que tienen una tarjetita que yo voy a leer en este momento. ¿Vale? Cristóbal, las uñas. Cristóbal, las uñas. Si quieres, luego te doy un bocata, pero déjate las uñas. Vamos allá. Este es la información, el mensaje que nos ha traído Juan de la Cosa en su trineo. Papá Noel viaja en trineo. Aquí tenéis los arneses de sus renos. Pío, pío, que yo no he sido. Es que ya lo puedo contar más. ¿No puede leer los dos? ¿Os puedo leer un poquito? De acuerdo. Yo os recuerdo lo que trajo Rebeca en su patín de cuchilla que decía. Atención. Para patinar sobre hielo son imprescindibles cuchillas como esta. Bien, patín. Lo que decía el espumillón de Mr. Scrooge. En Navidad es clásico esto. El espumillón. Muchas veces se guarda de año en año para volverlo a usar y cuando volvemos a verlo nos trae recuerdos de alegrías pasadas. ¿Queréis que os llegue a los arneses también? ¿Sí? Venga. Los arneses, los arneses recién calentitos de Juan de la Cosa. Papá Noel viaja en trineo. Aquí tenéis los arneses de sus renos y ya no puedo seguir leyendo más. Ahora ya sabéis que hay tres regalos. Tenéis que pensar muy bien en lo que vais a dejar. ¿De acuerdo? Que son los tres últimos regalos. Pensad cuál es el que no queréis. El que desecháis. El patín, que nos vamos a dar un patinazo. El patín y el de la Cosa. ¿Seguro? Que sí. Y los que te aburren el pleno y yo. Sí, venga, ya he hecho. ¿Cuál dejáis? El patín. ¿Dejáis el patín? Sí. ¡Han dejado el patín! Veamos, veamos, veamos qué regalo guardaba la cuchilla del patín de Rebeca. Para patinar sobre hielo son imprescindibles cuchillas como esta. Del mismo modo, son imprescindibles cuchillos para untar. ¡Los fenomenales patés tapa negra de la piara! Paté de foie la piara. Ideal para la preparación de desayunos y meriendas. En bocadillos, tostadas o canapés. Paté de foie la piara tapa negra. Más bueno que el pan. Pero, aún hay más. Pero hay más, Cristóbal y María del Mar. Hay más porque la piara os hubiera ofrecido a vosotros y a toda vuestra clase un bocata. Pero un bocata muy especial, ya que junto a todos vuestros compañeros de clase os hubierais ido a comerlo. A un país pequeño pero maravilloso. ¡Andorra! Un autocar os hubiera recogido. Os hubiera llevado a Andorra. Y allí hubierais pasado unos inolvidables días donde además os hubieran dado vuestras primeras lecciones de esquí. ¡Oh, oh, 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 oh! Tranquilidad. Burruño, burruño de tarjetita. Tarjetita por aquí. Marta, por favor, entra a coger el espumillón. No, el patín. No, el patín. El patín. Gracias por informarme, gracias por informarme. Toma el patín. Toma el patín. Gracias, Marta. Como te lo agradezco, María del Mar, de verdad. Porque a estas alturas de la subasta ya se me enrollan las palabras. Vamos a ver. Don, dos, 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 dos. Ojos, concentración y atención. Quedan dos regalos. Tenéis que dejar uno. Ay, 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 ay. Nos quedamos con el espumillo, ¿no? Nos quedamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cristóbal, María del Mar, decisión última. Eje el ojo. Cristóbal, definitivamente, definitivamente. Dejamos el cinturón. ¡Dejan los arneses! Para que no se me olvide luego darlo. Y esto es lo que han perdido. Papá Noel viaja en trineo. Y aquí tenéis los arneses de sus renos. Pero si Papá Noel se modernizase, seguro que viajaría en todos estos estupendos coches. Dos para vuestro colegio, dos para vuestros padres y dos para vosotros. ¡Mirad! Este Peugeot 405 Break. Para disfrutar todo el confort y prestaciones de una excelente berlina con el espacio añadido de un break. Y este es otro Peugeot 405 Break. Este magnífico Peugeot 309 GTD. Equipado con todo lo necesario para vivir el confort en cada detalle. Y este es otro 309 GTD. Y este minicoche con motor para los pequeñajos. Y este es otro minicoche con motor para los pequeñajos. ¡Madre mía! ¡Oy, oy, 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 oy! Cristóbal. María del Maya, premio más gordo. ¡Burruño de tarjetita! ¡Burruño de tarjetita! ¡Burruño de tarjetita! ¡Ah, para allá! Por favor, Marta, te vienes a recoger ya los arneses. ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Ven por aquí! Venga, quítame el moño este costizo. Llévatelo. Muchísimas gracias, Marta. ¡Hasta luego! Esto queda aquí. Esto es lo que os habéis quedado. Cristóbal está como muy tranquilo, pero en el fondo es un volcán de nervios. Bueno, por cierto. Vamos a ver. ¡Chicos! Evidente. ¿Qué es lo que todavía no ha salido? ¡La espumilla! Esto es muy bonito, brilla mucho, pero... De todas formas, no os preocupéis, chicos, porque había muchos regalos buenos y a veces se pierde, a veces se gana. Hemos estado aquí y no le hemos pasado pipa. Y en Navidad es clásico esto, el espumillón. Muchas veces se guarda de año en año para volverlo a usar y cuando volvemos a verlo nos trae recuerdos de alegrías pasadas. Y para que vosotros podáis guardar recuerdos alegres, acabáis de ganar estas dos fenomenales cámaras con sus vídeos y sus televisores. ¡Vamos! 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 ¡Debes, caro! ¡D olan! ¡Debes de mucho, amor! ¡Debes de mucho, de menos!... ¡Deben mình! ¡Mucho! ¡Con esta alegría nos despedimos, pero volvemos como siempre al Canciimo Viedves! ¡Estoy Evangelista! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos que el... Un... ¡ Loch menos que lis... Lo elegimos hasta pronto, ven Volveremos con nuestro concurso Destinado a probar su ingenio Por favor, no se olvide de su buen humor Le traeremos nuevos premios y más ilusión Un, dos, tres Esta noche decimos adiós ¡Les esperamos en la próxima función en 1, 2, 3!